No somos de los estados que más casos de SIDA tenemos, de hecho somos de los casos con menos número de pacientes con VIH SIDA. El primer lugar en el país es el Distrito Federal, nosotros estamos en el lugar número 20 a nivel nacional con menos casos de SIDA. Acumulados desde 1983, llevamos 1.800 casos, pero en el momento, o sea, han ido falleciendo lamentablemente, en el momento tenemos 494 casos de pacientes, todos con tratamiento antirretroviral, y eso es muy importante porque hace algunos años no podíamos darles el tratamiento, hoy por hoy el 100% lo tienen. Este año llevamos 6 casos detectados, el año pasado hubo 65 casos, entonces hasta el día de hoy llevamos únicamente 6. Hay que recordar que en salud las estadísticas se reciben hasta fin de año y probablemente ya las definitivas, podemos darlas el próximo año, pero solo tenemos reportados 6 nuevos casos. Todos tenemos riesgo, pero el grupo por edades es de 25 a 44 años, siguen siendo los hombres los que tienen todavía un mayor número de, los que se presentan mayor número de casos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.